Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial en el que os mostraré cómo realizar esta original flor con vellón de lana de merino mediante la técnica de fieltrado húmedo. Una flor muy especial y única que no sólo luciréis como elemento decorativo sino como un accesorio personalizado para el cabello. Y ahora vamos allá con el proceso. Bien, los materiales que vamos a utilizar son papel de burbujas que cubrirá toda la mesa y para evitar que se mueva mientras trabajemos utilizaremos inferiormente un paño antiadherente. Además también necesitaremos varios trozos de papel de burbujas para realizar posteriormente la flor. También necesitaremos un mantel individual de bambú, en este caso es de 50 x 50 cm, pero si lo tenéis más pequeño también vale. Por otra parte utilizaremos una toallita pequeña, más o menos de estas dimensiones o similar. Además usaremos jabón en escamas, a ser posible neutro, lo podéis encontrar en cualquier supermercado. Utilizaremos también una pastilla de jabón, a ser posible como en el otro caso, neutro. Y finalmente lo más importante, vellón de lana de merino de diferentes colores. La lana de merino es de alta calidad, proviene de la oveja merina y se caracteriza por su finura y suavidad. Su calidad se mide por las micras, es decir, por el diámetro de sus fibras, a menor diámetro mayor calidad. En este caso utilizaré fibras de 18 micras, es decir, fibras de tipo fina y de gran calidad. Vamos con el tallo de la flor y tenemos que tener en cuenta que con el proceso de filtrado, la lana se reducirá entre un 30 y un 40% de su tamaño original, por lo que a la longitud final que queramos obtener le añadiremos un 30 o un 40% de más. A la hora de romper las fibras no lo hagáis con las manos muy próximas, comprobaréis que es casi imposible. Basta con hacerlo a una distancia mayor y veréis que las fibras se rompen fácilmente. Al igual que con la longitud, también debéis tener en cuenta que el grosor del tallo se reducirá tras el proceso de filtrado, así que quitad o añadid lana según el resultado final que queráis. Para darle diferentes matices al tallo, añadiré otros colores y además, como quiero que sea súper original, le haré tres rabitos de diferente longitud al final. Para ello, solo tengo que dividir el grosor inicial en tres partes, en el punto que quiera, tal y como veréis a continuación. Una vez que tenemos la longitud deseada de cada una de las partes, es el momento de incluir otros colores. Para ello, cojo un pedazo de billón de lana y lo extenderemos suavemente sobre cada uno de los rabitos del tallo, tal y como estoy haciendo. Como veis, las fibras se desprenden sin ningún esfuerzo si lo hacéis a la distancia adecuada. Y así lo haremos con tantos colores como queramos agregar a nuestro tallo. Para impedir que las fibras de colores se desplacen de su posición y evitar que se disgreguen cuando realicemos el filtrado, presionaremos suavemente con las manos, realizando este movimiento a lo largo de los tres rabitos. Luego, haremos lo mismo justo en la unión de los tres rabitos. Al principio, con mucha suavidad y poco a poco aumentaremos la presión con las manos. Posteriormente, realizaremos el mismo proceso en el resto del tallo. Acordaros que cuanto más friccionéis unas fibras contra otras, más fácil nos resultará el filtrado que haremos después. La única parte que dejaremos sin filtrar de momento será el inicio del tallo, es decir, justo esta, que será la unión con la flor. Ahora verteremos en un pulverizador el jabón en escamas que previamente habremos diluido en agua caliente a una temperatura no superior a 40 grados. Aproximadamente he utilizado dos cucharadas soperas de jabón en escamas por 350 ml de agua. La parte inicial del tallo, unos 5-7 cm, la reservaremos intacta de momento, así que comenzaremos a prefiltrar a partir de ahí en adelante. Para ello, pulverizamos la solución de jabón y agua caliente que habíamos preparado anteriormente y a continuación presionamos suavemente con las manos realizando este movimiento. Lo haremos con cuidado y por partes y a medida que notamos que las fibras se van entrelazando, aumentaremos poco a poco la presión ejercida con las manos. Importante, acordaros de dejar intacta la parte inicial del tallo. Haremos este proceso por partes e intentando que el grosor del tallo quede homogéneo a lo largo de toda su longitud. Tendremos especial cuidado en las tres partes finales del tallo y sobre todo en la unión de las mismas. Al principio realizaremos este movimiento suavemente para que las fibras se entrelacen y luego ejerceremos mayor presión con la mano para que se acabe de formar un entramado de las mismas. Bien, esta especie de amasado o fricción de las fibras lo haremos una y otra vez, pulverizando el agua con jabón cuando sea necesario y no dejando de amasar hasta que consigamos la textura deseada. El jabón nos ayuda a desplazar las fibras para conseguir el entramado entre ellas, pero si echamos demasiado, también nos arriesgamos a que las fibras, en lugar de entrelazarse, deslicen entre ellas. Vosotros debéis encontrar el punto exacto para que eso no os pase, pero veréis que a medida que vais amasando os daréis cuenta de ello. El secreto para un buen filtrado no es otra cosa que amasar, amasar y amasar. Cuanto más lo hagáis, más compacto y uniforme os quedará el tallo, ¿de acuerdo? Una vez que hemos terminado con la primera fase de prefieltrado, enjuagaremos el tallo bajo el grifo con agua fría y haremos la segunda fase. Una vez aclarado con agua fría, estrujamos sin compasión el tallo y lo volvemos a extender sobre la mesa y realizaremos el mismo proceso de antes, pero aseguraros, eso sí, de que el agua con el jabón esté bien calentita. También podéis hacer uso directamente de la pastilla de jabón para facilitar la labor de fricción. Bien, ha llegado el momento definitivo del filtrado. Para ello someteremos al tallo a movimientos más intensos, con mayor presión. Para ello nos vamos a ayudar del mantel de bambú. Colocaremos el tallo en el interior y por partes realizaremos este movimiento, presionando con más fuerza cada vez a lo largo de todo el tallo, consiguiendo que la fricción de las fibras resulte en un filtrado perfecto. Bien, este es el resultado y para ver si está perfecto comprobamos que las fibras no se despeguen o que al doblar el tallo no se vean grandes rugosidades, pero si como yo no os acaba de convencer porque os gusta que quede aún más homogéneo, no tenéis más que repetir el proceso de nuevo. Esto ya va a gustos, pero yo soy muy perfeccionista, así que como no me conformo, voy a realizar el proceso una vez más. Y este es el resultado definitivo una vez aclarado el tallo con agua fría bajo el grifo y con vinagre para evitar que destiña y que los colores se vean más vivos y lograr así también que la pieza quede mucho más suave. En este caso para hacer la flor utilizaré tres colores de vellón de lana y además utilizaré también dos trozos de papel de burbujas de aproximadamente 25 por 25 centímetros. Primero colocaré uno de los trozos de papel de burbujas sobre la mesa y utilizaré como color base el rojo. Realizaré cada uno de los pétalos de la flor de esta forma. Eso sí, acordaros que para desprender el pedazo de vellón de lana que quiera, no lo hagáis con las manos muy próximas. Si las alejáis un poco, las fibras se romperán fácilmente y de esta forma romperemos mechones de fibras una y otra vez hasta obtener al menos unos 6 o 7 mechones, aunque esto también va a gustos. Si queréis que los pétalos queden más densos, tendréis que coger más mechones, sin más. Una vez que tenéis el grosor deseado, realizáis este movimiento al final del pétalo y lo dejáis en su posición sobre el papel de burbujas. Así haremos con cada uno de los pétalos de la flor. Ahora pasamos a decorar con otro color cada uno de los pétalos. Para ello, con mucha delicadeza, cogemos pequeños vellones de lana y los extendemos en cada pétalo del centro hacia afuera. A continuación, con el último color, cogemos unas fibras y las retorcemos con los dedos y posteriormente las extendemos sobre cada uno de los pétalos. Finalmente, hacemos un pequeño vellito con el segundo color y lo colocamos en el centro. Y ya estamos listos para pasar a la siguiente fase. Ahora tenemos que tener mucho cuidado para que no se nos muevan las fibras superiores. Así que pulverizamos con el jabón y el agua caliente poco a poco. Y si algún detalle se mueve, lo recolocamos y ya está, porque aún estamos a tiempo. Pero eso sí, que quede todo bien pulverizado. Una vez que lo hemos rociado bien con agua y jabón, lo cubrimos con el segundo trozo de papel de burbujas y con mucha, mucha suavidad vamos presionando con las manos. También rociamos un poquito de agua y jabón sobre el papel de burbujas para así facilitar la labor con las manos. Vamos presionando cada vez más y más con movimientos circulares con las manos para que las fibras se vayan entrelazando. E iremos añadiendo agua con jabón según vayamos necesitando. Después de un rato friccionando la parte frontal, damos la vuelta a la flor y quitamos con cuidado el papel de burbujas de la parte posterior. Ahora cogemos el tallo que teníamos reservado y lo vamos a unir a la flor, pero para ello deshilacharemos la parte inicial del tallo que habíamos dejado sin filtrar. Luego cogeremos otro papel de burbujas en el que previamente habremos hecho un pequeño agujero en el centro y pasaremos el tallo por el mismo. Ahora, con mucho cuidado, colocaremos las fibras del tallo en el centro de la flor intentando dejarlas lo más separadas y estiradas posibles. Sin dejar de presionar esa posición con una mano, con la otra pulverizamos con el jabón y el agua caliente y colocamos el papel de burbujas encima. Ahora comenzamos presionando suavemente con las dos manos y poco a poco friccionando, teniendo mucho cuidado de no mover el tallo de su posición hasta que las fibras estén bien entrelazadas. Para ello tenemos que insistir e insistir, friccionar esa unión todo lo que podamos. Después de un rato friccionando, retiramos el papel de burbujas con cuidado y seguiremos haciendo el mismo proceso hasta asegurarnos que las fibras estén bien entrelazadas unas con otras. Esta vez los movimientos serán más intensos y presionaremos con más fuerza y para ello nos podemos ayudar del papel de burbujas tal y como estoy haciendo. Ahora daremos de nuevo la vuelta a la flor. Con mucho cuidado retiraremos el papel de burbujas de la parte frontal y seguiremos friccionando al principio con mucha suavidad y luego con más fuerza hasta conseguir el entramado de las fibras. Para evitar que se unan las fibras de la flor al tallo colocaré un trozo de papel de burbujas entre ambos y continuaré el proceso. Una vez más daré la vuelta a la flor y continuaremos friccionando insistiendo en todas las direcciones y presionando cada vez con más fuerza. Tened en cuenta que cuanto más realicéis este proceso mejor quedará el filtrado de la flor. No se trata de hacerlo deprisa y mal. Hay que tener mucha paciencia y maña. Ánimo que ya queda poco. Ahora colocamos la punta de cualquier elemento rígido en el centro de la flor. Yo en este caso he utilizado la parte trasera de un pincel y juntamos con la mano los pétalos de esta forma a la vez que hacemos presión con la punta del pincel hacia el tallo justo justo en el centro. Retiramos el pincel y vamos a trabajar ahora la flor cerrada de esta forma. Haremos fricción contra el papel de burbujas entre las manos y luego realizaremos estos movimientos una y otra vez presionando con los dedos hacia un lado y hacia el otro al principio con suavidad y poco a poco aplicando más presión. Si notamos que al intentar friccionar la flor se resbala entre las manos es porque tenemos exceso de jabón así que con la toalla retiramos el jabón que sobre friccionando suavemente. También podemos seguir friccionando la flor sobre la toalla de esta forma a la vez que retiramos el sobrante de jabón conseguiremos ir filtrando las fibras poco a poco. Continuaremos con este proceso realizando movimientos más intensos en todas las direcciones hasta conseguir la textura deseada. A continuación enjuagaremos la flor bajo el grifo con el agua fría y volvemos a friccionar la flor con el jabón y el agua caliente pero esta vez presionando con más fuerza que antes. Al igual que hicimos con el tallo utilizaremos el mantel de bambú para darle mayor consistencia al filtrado final. Cuando el filtrado esté listo volveremos a enjuagar la flor bajo el grifo con agua fría y vinagre para que no destiñe los colores y luzcan más vivos. Una vez hemos eliminado todo el jabón estiraremos los pétalos con cuidado a nuestro gusto y como aún está húmeda la lana podemos retorcerla hasta que coja el aspecto que queramos. Podéis dejar los pétalos así o como en mi caso recortarlos dejando una forma más homogénea como a continuación veréis. Si la base de los pétalos no nos ha quedado tan cerrada como queremos la podemos filtrar aún más con ayuda de las agujas especiales para filtrado pero este paso es totalmente opcional ya que obtendréis el mismo resultado friccionando con las manos con agua y jabón tal y como hemos hecho en anteriores pasos. Para darle un toque original a los pétalos voy a resaltar los pequeños cortes que hice en sus extremos para ello mojaré los dedos en agua y jabón y retorceré los picos hacia un lado y otro hasta que tomen forma puntiaguda tal y como os muestro a continuación. Y así es como quedaría la flor ahora ya solo tenemos que dejarla secar completamente y a ser posible al aire libre y en posición vertical evitando que los pétalos y el tallo se deformen. Y este es el resultado final como veis la combinación de colores que podéis hacer es muy variada solo tenéis que echarle imaginación y muchas ganas espero que os haya gustado y que os animéis a hacer vuestra flor personalizada mil gracias por estar ahí y espero sorprenderos muy muy pronto con un nuevo tutorial un saludo y hasta la vista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!